estoy en la estación san lazaro de lo que es la línea b y pues es una estación bonita pero bueno es de las que más me gusta porque tiene algo algo bonito algo que creo que no sé si hay en otras estaciones pero por lo menos aquí sí aquí sí es una vista bonita espérense estoy esperando a que venga el metro y mostrarles porque esa parte naranja es las vías en donde circula el metro pero pues está pues por dentro de las instalaciones no sé cómo explicarlo es como como pues es bonito ya no entiendo no encuentro cómo explicarlo sólo que me gusta es como de las partes más bonitas del metro esta estación de la línea b vean lo que les digo ahí va ese es con dirección a ciudad azteca pero vean qué bonito es lo que me gusta va a abrir más la toma ahí está qué bonito pues esa esa es la parte que me gusta de esta estación ver pasar el metro bajo los pasillos los andenes y arriba pues justo es donde pasa el metro y ese es con dirección a buena vista en la misma estación es lo que les digo hay además pues está la salida hacia el atapo